Le pedimos a la señora gobernadora que solucione no sólo la cuestión de los docentes, sino además la cuestión necesaria edilicia para que las clases se inicien. Es su responsabilidad, no es responsabilidad de los docentes, no es responsabilidad de los padres, no tratemos de enfrentar a las comunidades docentes con los padres, no intentemos hacer cuestiones raras como se intentó el año pasado, de llamar a voluntarios para ocupar el lugar de los docentes, simplemente hagamos lo que hay que hacer con la responsabilidad que hay que hacerla, como lo hacemos los intendentes en cada lugar. La gobernadora tiene la responsabilidad de que los chicos el 6 de marzo comiencen sus clases.